Desde la mañana, la lluvia moja, las calles de la ciudad Siento tu calor dentro de mi pecho Intento dar la vuelta, pero no tengo fuerza Yo no soy yo, si tú no estás Si es la mar que nos separa Secaré sus devaneos Y apretarte en mi pecho Beso hecho de deseos Aún tengo tus manos en mi cara Y el sabor a miel de tu boca Loca fue la noche cuando te conocí Triste madrugada en que te perdí Si es la mar que nos separa Secaré sus devaneos Y apretarte en mi pecho Beso hecho de deseos Si es la mar que nos separa Secaré sus devaneos Y apretarte en mi pecho Y apretarte en mi pecho Beso hecho de deseos Y es la mar que nos separa Y apretarte en mi pecho Y apretarte en mi pecho